Andale, antes de nada, por ahí quisiera darle mi abrazo partenal por ahí a mi amigo de la Cámara Firmaciones Bailón Señor Padre, dirigiéndolo desde arriba, claro que sí, es un gusto y un placer también estar trabajando con una de las mejores cámaras quedando por ahí en el Estado de Guerrero Así que, adelante Copa Sombra Señor, te invitamos a que convivas con nosotros humildemente de este sano espectáculo aquí en Cacabotepec, Guerrero Nosotros los jinetes, no te pedimos favores especiales Tampoco te pedimos un toro que sea imposible de montar Lo que sí te pedimos es valor y destreza para cabalgar en esta vida Vida que tú quieres que vivamos, con el único fin de divertir a tu gente Para cuando nos llames allá, donde las praderas son verdes y el agua transparente como el cristal Y que todas las tardes sean de triunfo y gloria para nosotros Un último y gran favor te pido Que a mi Santa Madre, a mi querida esposa y a mis adorados hijos, si me das la dicha de tenerlos, les des valor y designación de mi deceso de este mundo Para cuando nos llames allá y nos digas Pasa pues mi valiente caporal, pasa pues mi valiente jinete Tu monte le he dado por buena, tu boleto de entrada ya está pagado Amén, amén, amén Y que venga la diana, y que estufe el zarimor ranchero ¡Ahora por ahí muchachos, fuerte! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Ahorita el compadre, la pierna por ahí ya velo, listo, compadrelo! El hombre lo mide, el hombre lo está midiendo ¡El hombre fuerte, compadre! ¡Fuerta, fuerte, fuerte! ¡Ahí está, dos chiquedazos! ¡Ahí está, llego arriba! ¡Ahí está, compadrelo abajo! ¡Sí, señor, abajo! ¡Ay, se suben, se suben, se suben, los acusos! ¡Ahí está, ya velo, compadrelo abajo! ¡Ahí está la bestia! ¡Ahí está el jinete, sí señor! ¡Trabajando aquí a la monta! ¡Ahí está, se va! ¡Ahí está, señor, déjalo que se divierta! ¡Déjalo que se divierta, todo el jinete! ¡Déjalo que se divierta, y vienes en todo el aire! ¡Déjalo que se divierta! ¡Déjalo que se divierta, sí señor! ¡Ahí está, ay, Jesús bendito! ¡Avíntele el camezal, avíntele el camezal! ¡Avíntele el camezal! ¡Hay que avíntele el camezal por ahí, señoras y señores! ¡Avíntele el camezal! ¡Se llama, se llama Bupatera Rojo! ¡Ojalá, Jusquilito, señalos, bendecidos! ¡Ahí está, ya menos de la 10 de abril! ¡Cuidado, cuidado con él, muchachos! ¡Échale la mano! ¡Tiene el aplauso, fuerte y bonito! ¡Ahí está! ¡Vaya, vaya! ¡Estoy preparado, señoras y señores! ¡Se va la punta! ¡Aquí está el último guerrero! ¡Se llama el macho! ¡Listo! ¡Atención! ¡Córrele con todos! ¡Las piezas tectónicas se mueven de un lado a otro! ¡La gente espera el momento! ¡La gente llevando los tormentores! ¡Vaya! ¡Cuidado, puta! ¡Se abrió la marea! ¡Cuidado, mijo! ¡Ahí está el rebelde! ¡Se llama el último guerrero! ¡Empezó el baile de la muerte! ¡Empezó el armón de la llave! ¡La gente, mijo! ¡Vaya, váyanse! ¡El muchacho del problema! ¡El muchacho del problema! ¡Hombre! ¡Se llama mucho! ¡Es el último guerrero! ¡Cuidado! ¡Que no se peguen los tubulares, ganaderos! ¡Venga! ¡Ahí están los brazos! ¡Sí, señor! ¡Ahí lo tenemos! ¡El hombre bien sentado! ¡Ya cayó cabezalas! ¡Cuidado, cuidado! ¡Venga, aplauso! ¡Ahí está, muchachos! ¡Ahí está el ingeniero Gil! ¡Ingeniero Gil ahí le va a jugar! ¡No quita la mirada del cajón de las cuatro paredes grande! ¡Y ahí sí viene, sí viene, sí viene, sí viene! ¡Lo está pidiendo! ¡Lo está cazando, lo está cazando! ¡Dije la terminaba! ¡Suéltese la la voz al chicho! ¡Megadito al costillar! ¡Como indica en los caras del licoranchero! ¡El hombre avanza! ¡El hombre se columpea! ¡Los fierros listos para pelear, sí señor! ¡Le metió la mano del poder! ¡Fuertas a colares! ¡Cierro, fierro! ¡Dije la gente viene! ¡Ahí está, muchachos! ¡Ahí está, señor Abuela! ¡Los abuelos arriba! ¡Y déjennos enciendrán! ¡Más que chula va! ¡Ahí está, muchachos! ¡Ahí está el hombre enfrentando en la puerta! ¡Ahí está, la puerta esa! ¡Ahí está! ¡Se va de lado de la puerta! ¡El hombre se acomoda! ¡El hombre se acomoda! ¡El hombre se acomoda! ¡Y venga, pausa! ¡Fuerte y bonitos! ¡Camesales, camisales, camisales, camisales! ¡Ya no los vayas, ya no los vayas! ¡Ya está! ¡Tiene los camisales, que ya está los primeros de plástico! ¡Vamos a la moto por bueno, sí señor! ¡Vamos por ahí, lo aseguramos! ¡Lo aseguramos, lo aseguramos! ¡Hay que asegurarlo! ¡Le va a ser el descenso, le va a ser el descenso! ¡Tiene el aplauso fuerte y bonito! ¡Vaya, vaya, sí señor! ¡Jovencito, jovencito! ¡No te vayas, por ahí vuela! ¡Vamos ahí! ¡Lo intentamos, muchachos! ¡Véngase la jugada! ¡Tejano de Playones en alto! ¡Tejano de Playones! ¡Multa, muchachos! ¡Ahí está la vuelta! ¡Multa, muchachos! ¡Se va, se va, se va! ¡Ayuda! ¡Ayuda, se va! ¡Ya se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Y raso! ¡Vamos al muchacho! ¡Ayuda! ¡Muchachos! ¡Vaya peligro del ruedo! ¡Dinamita caliente! ¡Ay! ¡Sancudo! ¡Lo que veo! ¡Levantamos! ¡Olé! ¡Lo listo! ¡Ahí viene! ¡Le están metiendo la mano! ¡Le están metiendo la mano la fuerza! ¡Ay Cristo! ¡Te suben esto! ¡Cuando! ¡Multa, puesta! ¡Multa, puesta! ¡Ahí te va! ¡Se llama El Pejo! ¡Ahí está Junkileño! ¡Ahí te va ese señor! ¡Mira más que bonito! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Sí, te convierte de Junkileño! ¡Se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va! ¡Noawan! ¡Noawan mito! ¡Venga甚 34! ¡Venga camisar! ¡Venga camisar! ¡Que caiga, escaquelo, 100! DE esta la tirita va a ser ahora yo! ¡Se da anda nunca! ¡Eh! ¡Se llama La Brasa! ¡Se llama La Brasa! ¡Vuelta, muchachos! ¡Refállate! ¡Mierda más que chulada! ¡Empezó la vuelta! ¡Empezó el baile del diablo de la muerte! 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 ¡Empezó el baile del diablo de la muerte que llega el pecho que a los 3 minutos no se corre ¡Puede que se va! ¡Ahí está! ¡Ahí te va los chicas! ¡Ahí está sí señor! ¡Ahí está ya! ¡Ahí se va sí señor! ¡Ahí está estallando! ¡Ahí está el peño americano! ¡Ahí te va la vuelta! ¡Ay Jesús bendito! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Apretando así se la pierna! ¡Sí señor! ¡Apláudele! ¡Ahí está! ¡Muchachos! ¡Ahí está! ¡Ay Jesús bendito! ¡Vaya que juega! ¡Ay Jesús bendito sí señor! ¡Venga cabezales! ¡Aviéntenle cabezal! ¡Aviéntenle cabezal! ¡Vaya que juega! ¡Vaya que juega! ¡Muchacho alegre! ¡Vamos a darle! ¡Cuidado doctor A.Ve va a hacer un descenso! ¡No se confíe! ¡Le va a cruzar la pierna! ¡Y cuando le cruce la pierna! ¡Le vamos a apretar un fuerte aplauso! ¡Muchacho alegre! ¡Vaya que juega! ¡Vaya que juega! ¡Vaya que juega! ¡Vaya que juega! ¡Durですね! ¡Vaya que juega! ¡Vaya que juega! ¡Vaya que juega! ¡Vaya que juega la pierna! ¡No se fue extensión! ¡Durión! ¡Vaya j ¡Gracias!